Música En una seguimos lo que podrían ser unos adultos posiblemente llegando a sus 30 Y en la otra, unos preadolescentes que perdieron a su figura materna Aún así, hay que darle la oportunidad de que ambas muestren lo mejor que tienen Diría que están igual, una ya se nota que tiene más de una década Y la otra trabaja con bajo presupuesto Es la búsqueda de un hogar o una familia para darse cuenta que siempre la tuvieron La otra es de maduración, enfrentarse al paso del tiempo Y que la amistad es incondicional, sin importar la especie Es el estereotipo de preadolescente, preocupada por su aspecto y el que dirán Mostrando ser capaz de todo para alcanzar sus metas Si, es el protagonista, Alex solo es el que crea todo el conflicto para ir a Madagascar Es el estereotipo de Godínez, siendo aplastado por la monotonía Mostrándose feliz, y en su zona al salir a la libertad Es el niño mimado con el claro pensamiento Primero yo, después yo, y al último yo Y al que siempre están lanzándole mierda, porque sí Vale, el tipo es odioso, pero no es para tanto Es el líder carismático, el guapo del grupo Y el que comienza todo el conflicto al querer mantener a sus amigos juntos Y el que se mueve más torpemente en la jungla, porque no es su zona de confort Tenemos a la organización de animales feos, que es un deus ex machina para sacarlos de varios problemas El zoológico, que no muestra más allá de los protagonistas Y las montañas, que solo muestra la misma especie de los protagonistas en diversos colores El zoológico, donde tenemos los chimpancés, los pingüinos Y a los demás solo los escuchamos Tenemos la estación, la gran manzana, la abuelita Y la isla de los lémures Y los fosas No hay que decirlo, Madagascar por mucho supera esta película Además que le ayuda a su presupuesto La otra solo muestra la calidad de una película de televisión Y eso no es excusa para una película tan simple Solo fue un sobre análisis Ambas son entretenidas, solo que con una te identificas más Y tal vez mi edad fue lo que me afectó En esta, claramente, Mandy es la protagonista Y es fácil identificarse con ella Nota final La calidad de las películas infantiles ha recaído bastante Como una película de 2005, sea mejor en cuanto a guión que una de 2021 Hola, soy John Fenix Si es tu primera visita al canal, da click al botón de suscripción Activa la campanita y deja abajo tu opinión Constantemente las leo Recuerda, siempre sonríe Hasta la próxima